Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a Soluciones. El día a día de las mujeres embarazadas está lleno de restricciones y cuidados. Es por eso que surgen tantas preguntas entre lo que se puede o no se puede hacer. Todos estos interrogantes surgen entre las mujeres que por motivos laborales o personales no pueden conducir en estado de gestación. A continuación, una experta nos aclara todas las dudas e inquietudes. El embarazo es un periodo en el que los cuidados deben aumentar. Esto no impide llevar a cabo una vida normal, incluso conducir su vehículo, siempre y cuando se tengan las precauciones debidas. La conducción como tal, no porque esté manejando, es impedimento para la mujer embarazada. En este momento tratamos de que la mujer, desde el mismo momento en que ella tiene un embarazo viable, es como llevar un bebé adelante que es prohibido. Ella es Ana Milena Richi, tiene 27 semanas de gestación y como cualquier mujer embarazada, acude a su especialista para tener un excelente cuidado de su salud y la de su bebé. Nuestra recomendación sería que el bebé es viable más o menos 24 o 25 semanas de que ella no condujera. Ella en este momento lo sigue haciendo. Durante los nueve meses lo más importante es saber que hay periodos de alto riesgo, tanto para la mujer como para el bebé, y lo ideal sería que no estuviese frente al volante. No hay ningún problema una embarazada si fuera de término para manejar. Es el riesgo a que está sometida y ese riesgo uno se lo explica. O sea que si vamos a decir la verdad, lo ideal es que después de 25, 26 semanas, no condujera si fueran trayectos muy cortos, por el riesgo. Por eso es importante que tenga en cuenta varias recomendaciones. El correcto uso del cinturón de seguridad reduce la gravedad de las lesiones tanto para la madre como para el bebé. Se debe poner correctamente. La banda pélvica o cinta horizontal no debe colocarse nunca sobre el vientre. El lugar correcto es debajo del abdomen. Todas estas indicaciones las sigue Ana Milena para tener el máximo cuidado. Inicialmente el cinturón, obviamente el hecho de estar embarazada lo hace a uno más consciente. Entonces simplemente llegar y lo primero que hay que hacer es colocarse el cinturón. También es importante consultar siempre un médico especialista y tener en cuenta que la distancia correcta entre el volante y el abdomen debe ser de 25 centímetros. Todo para evitar algún contratiempo. Así la mujer sea supremamente cuidadosa, un frenazo muy leve, el solo hecho de que el abdomen esté muy cerca del timón, el impacto puede hacer que se desprenda la placenta y eso ya es fatal, es muerte inútero. Sin duda el sentirse cómoda frente al volante es sumamente importante a la hora de conducir. Es estar pues como muy dispuesto y consciente del riesgo que hay y tener pues mucha mayor precaución y estar un poco más relajada. Ajustar el asiento, utilizar ropa cómoda, llevar el cinturón de seguridad, no exceder el tiempo al volante, evitar el exceso de velocidad, mantener una buena postura y mucha precaución en los últimos meses de embarazo harán de esta actividad más segura para las futuras madres.